Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Catalina y me pueden decir Kat. El día de hoy, como pueden ver en el título del video, lo que les traigo es el tutorial swatches reseña de la paleta Euphoria de BYS. Pueden ver que la imagen probablemente se ve muy diferente a la de los otros videos, pero es que compré las luces y justamente si viste el post en Instagram, y si no lo viste es porque no me sigues, te recomiendo que me sigas para estar más en contacto, publiqué que la semana pasada no había podido subir video y que acá te iba a contar por qué. La razón es porque compré las luces y quería esperar a que me llegaran para tener la mejor calidad posible, pues para mí es muy importante que cuando estoy viendo una reseña o algún video, los colores se vean lo más nítidos posible, es lo más parecido a la realidad, entonces por eso quise esperar a hacer esta reseña. Esta paleta me la regalaron y quien la compró, la compró en Chromantic a un precio más o menos de $45,000 pesos, pero entonces para no hacer más larga esta introducción, vamos a comenzar ya. Espero que todos estén escuchando bien y que todos estén viendo bien, porque es mi primera vez con estas luces y espero que de verdad estén mejorando la calidad, pero bueno, eso no es lo que importa, vamos a empezar con la reseña. A primeras impresiones podemos ver que el forro es igual que todos los de BYS, de metal, tiene aquí relieve en la parte del nombre que dice Euphoria BYS Eyeshadow Palette, y por detrás podemos ver que tiene 12 meses de duración, es cruelty free y vegana, eso es bueno y no tan bueno, pero en otro video hablaré bien de eso, porque es un dilema que yo tengo en mi vida. En el momento de abrirla podemos ver que viene con el mismo espejito de siempre, si es que lo puedo abrir, que suele distorsionarse en estas paletas, entonces por eso nunca lo uso. Vienen únicamente dos tonos brillantes, que son Cloud Nine y este que ya se manchó muchísimo, que es Buzz. Entonces vamos a hacer los swatches Cloud Nine, Dreamland, Bliss, Madness y Rapture. Todas se sintieron extremadamente suavecitas, tipo Anastasia Beverly Hills, menos esta que se sintió un poquito más asiliconada, y así es como harían swatch. Pueden ver que este color está extremadamente pigmentado, este es como un tornazo helado, a morado, no sé si lo alcancen a notar muy bien, pero bueno. Ahora vamos con este color que no sé cómo decirlo, Frenzy, Paradise y Elaton. Nuevamente todos se sintieron iguales que los de Anastasia Beverly Hills. Esta está un poquitico polvosa, y para que vean hay algo bastante extraño, y es que las esquinas me hacen bastante buen swatch, y los del medio no tanto, no sé por qué, no sé si es que hago más fuerza o es la suerte del dedo. Pero bueno, nos faltan solamente tres sombras, que serían Buzz, Delirium y Gratify. Nuevamente les digo, Buzz se sintió igual a siliconada como esta, y así es como hacen swatch. Les puedo decir que me gusta, no es la paleta más pigmentada en tonos como los verdes, igualmente el amarillo y el naranja, también estas. Pero lo importante es cómo se comportan en los ojos, y es lo que vamos a ver. Para los que ya son usuarios comunes en el canal, se preguntarán por qué no hice la base que siempre hago, y es porque son colores muy vívidos, entonces no queremos poner un polvo que interfiera en la forma en que se pega el pigmento. Si quieren que los colores se vean muy vívidos, no pongan un tipo de polvo, sino que aplíquenlo directamente sobre el corrector o prebase que hayan aplicado. Entonces vamos a empezar con color de una vez, sin miedo y sin mente como el de mente. Vamos a empezar tomando este tono naranjita que se llama Blizz, y lo ponemos a modo de tono de transición. Les puedo decir que las sombras están un poquitico polvosas, pero no es nada exagerado. Ya que tenemos este naranjita puesto, vamos a tomar este tono con la misma brochita para que se mezclen bien, Madness, e intensificamos esta zona. Y como pudieron ver, no tomé más, sino que simplemente pasé lo que quedó aquí en la brocha, y pigmentó igualmente súper bien. Ahora sí, el color más fuerte, que es Rapture, y este tono lo llevaremos en la esquinita. Y empezamos a difuminarlo un poquitico hacia adentro. De verdad, qué buena pigmentación tiene. Ahora vamos a pasar a hacer un cut crease, con el corrector que queramos, el primer que queramos, y una brochita de lengua de gato. Y ya que tenemos el cut crease así, vamos a tomar una brochita bien precisa, y tomaremos este tono que es Cloud Nine, y lo ubicamos en el lagrimal, y como el inicio de este cut crease, pero no completo. Bueno, ahí van a ver bien en la imagen, pero me gusta sinceramente mucho más, como se ve esta sombra sin el corrector, que con el corrector de abajo. Ahora que ya tenemos esta parte iluminada, vamos a tomar el tono amarillo, que se llama Dreamland Oosh, que se llama Dreamland Oosh, y este sí, tiene mucho fallout. Y lo ponemos en la almendra del ojo. Y como les dije en los swatches, lastimosamente, no tiene tantísima pigmentación, como podría tenerlo. El amarillo de Rebelle, tiene mucha más pigmentación que este. Ahora vamos a cambiar de tonalidad, ya va a dejar de estar tan cálido, esta cosa, y vamos a tomar este moradito, y lo llevamos aquí. No, ese morado no tiene tanta pigmentación que digamos, o no sé si es como en contraste con el color que le había puesto debajo. Vamos a tomar entonces el otro morado, que es el Lation, y vamos a ponerlo encima. No, esos morados no me gustaron para nada, para nada. No se trabajan bien sobre otras sombras, y se quitan, literalmente, pierden cualquier tipo de intensidad que pudieran haber tenido. Ay, no morados, no. Por otro lado, les puedo decir que los morados de la Berries son excelentes. Bueno, después de las mil y un capas de morado, así quedó. Opinen ustedes, ya vieron cómo trabajó. Vamos a tomar nuevamente una brochita muy, muy precisa, y ahora sí probaremos estos verdecitos. Vamos a empezar con Gratify, que también está muy polvosito, como el amarillo, y lo ponemos en esta parte del lagrimal. Si quieres que tenga mayor pigmentación, te recomiendo poner una base blanca, para que este tipo de tonos se vean más. Y ahora sí, vamos a tomar Delirium, que es como el verde más oscuro, porque sigue siendo un verde pastel, y lo continuamos hasta la mitad. Ahora vamos a tomar uno de los tonos más bonitos, que a mí me parecen, y es Buzz. Y esto es buen pigmento. Voy a hacer una línea con este mismo azul hacia arriba. Lo que voy a hacer será delinearme los ojos, y ya venimos a hablar bien de la paleta. Ahora sí hay mucha luz, ¡ay, qué fastidio esta cosa! A ver, vamos a empezar por las sombras. Es un buen rango, no les voy a mentir, siento que es un muy buen rango de sombras, sin embargo, siento que tienen falencias. En que los verdes que hay, los dos son claritos. pudieron haber escogido uno clarito, y uno oscuro. Este morado oscuro, de oscuro no tiene nada, pueden ver que... no. Estos dos, para nada fueron mi tipo de sombra, no siento que trabajen muy bien, que digamos. Sin embargo, y por otro lado, este tipo de sombras, y esta gama de colores, trabajaron muy muy bien. Y ni qué decir, las brillantes. De pronto, tú te estás preguntando, si me dices que, si aplico corrector blanco debajo, el color se va a ver más fuerte, entonces no te quejes. Tienes razón. ¿Por qué? Porque yo ya te hice un tutorial de maquillaje, utilizando esta paleta, no exactamente reseña, sino tutorial. Utilicé un corrector blanco debajo, y los colores pigmentaron muy bien. El problema aquí, es que yo quería mostrarles, cómo funciona la paleta, en condiciones más normales. Por eso, es que no lo usé. Y eso sería como hacerle una pequeña trampita, a los colores, para que pigmenten más. Quería que se viera todo mucho más realista. Sin embargo, y como ya se los mencioné antes, ya he probado la paleta, en diferentes ocasiones, y funciona muy bien, con algunos de los tonos, otros tuvieron falencias, pero de esas cosas, se pueden corregir, con esto de los correctores, aplicando más, etc. Es una de mis paletas favoritas de VYS, porque siento que nos complementa muchísimo, cualquier paleta neutra, que tengamos. El azul este, me súper encantó, me fascinó, siento que hace muy bien su trabajo, y ya creo que no tengo mucho más que decirles, por el precio, ya les he mencionado muchas veces, las paletas de VYS, se encuentran siempre en el mismo rango de precios, Chromantic siempre saca muchas promociones, el año pasado hubo una, en donde te llevaba 5 paletas, por 100 mil, es decir, cada paleta te costaba 20 mil pesos, más o menos 6 dólares, entonces te recomiendo, que siempre estés esperando, que hayan estas promociones, para que te ahorres dinero, y si te gustó, no olvides dejar tu like, y suscribirte en un botoncito rojo, igual a este. Recuerda que me puedes seguir, en mis redes sociales, tengo Instagram personal, y de maquillaje, también tengo Facebook, en donde si tú no tienes Instagram, y si tienes Facebook, ahí siempre reposteo, todo lo de Instagram, les hago encuestas, preguntas, cosas que a ustedes, les puedan interesar, y que a mí me puedan ayudar, con el contenido del canal, entonces los espero por allá. No olvides ser feliz, y cuidar el planeta, que es lo más importante, y con este tema, quiero decirte que por favor, no compres la paleta, por comprarla, sino que es porque realmente, la vas a usar, o sea, hay que ser conscientes, de lo que vamos a usar, y de lo que no vamos a usar. Entonces, si no es más, adiós. ¡Gracias!